En este mes de septiembre se cumple un año de la imposición de un estado de excepción que ha suspendido por la vía de hecho los derechos constitucionales de los nicaragüenses sin que en el país se haya decretado un estado de emergencia. Durante 12 meses la dictadura Ortega Murillo, que pretende representar el orden y la normalidad, ha violado todos los días los derechos constitucionales de los nicaragüenses. Ortega ha criminalizado el derecho de reunión y movilización, impidiendo con el despliegue de la fuerza policial y la represión la celebración de marchas como la que fue convocada este sábado. Hace un año Ortega dejó de gobernar al imponer el estado de sitio y solamente ordena y manda y mantiene el control del país a través de la represión policial y paramilitar. Han cometido nuevos crímenes, como el del preso político Eddie Montes en la cárcel o el del autoconvocado Brian Murillo en su propia casa en León o los asesinatos contra varios miembros de la familia Montenegro en Ginoteca y decenas de campesinos en el norte del país. Todos estos crímenes, igual que los que perpetraron durante la matanza de abril y la operación limpieza, siguen en la impunidad. Y sin embargo, el estado de excepción ha fracasado de forma rotunda, porque la dictadura no ha podido doblegar la resistencia de la ciudadanía ni aplacar la demanda de cambio democrático y justicia. Nadie se ha rendido ni ha pactado con Ortega, ni los ciudadanos, ni los grandes y medianos y pequeños empresarios, a pesar de las represalias económicas, los halagos y la persecución fiscal. El estado de sitio primero fue derrotado en las cárceles, donde a pesar de la tortura y los tratos inhumanos, Ortega nunca pudo quebrar la moral de los presos políticos ni someterlos. Pero también ha sido derrotado en las calles, donde se mantiene viva la protesta cívica que nació en la rebelión de abril y ahora continúa de forma menos espontánea, pero más organizada. Con el estado de sitio también ha fracasado el proyecto autoritario de Ortega y de los empresarios sandinistas, que apostaron a reconstruir su alianza económica con el gran capital a costa de democracia y transparencia. Un año después no ha logrado sumar un solo aliado económico a la causa de la dictadura, porque de manera unánime los grandes empresarios han reiterado que no es posible aceptar una negociación económica con Ortega sin resolver antes la crisis política. Y lo único que ha logrado Ortega al cancelar la negociación política con la alianza cívica ha sido un agravamiento de la recesión económica con más desempleo, más pobreza y más aislamiento internacional, con la advertencia de que se impondrán sanciones económicas más severas que afectarán también a los partidarios del régimen. Por ello, al cumplirse un año del fracaso del estado de sitio, el país necesita más presión nacional e internacional para demandar y lograr la suspensión del estado de excepción. No se puede ir a una elección libre con estado de sitio. Hay que levantar el estado policial para despejar el camino hacia una reforma electoral, para que entonces el pueblo presidente, como dice Ortega, el verdadero soberano, decida en el plebiscito de unas elecciones libres si quiere que siga la dictadura o que venga un cambio democrático para sacar al país del desastre de esta crisis económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!